Hola, buenas tardes. Estamos ya aquí en una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y nos acompaña hoy, como todas las tardes, Luis Enrique Gutiérrez Casas. Bueno, la semana pasada nos acompañaste, Luis. ¿Quién sabe qué? No, es que buenas tardes antes que todo. En efecto, no pude porque tenía una reunión que empezó muy tarde, esta reunión de Zoom, y ya fue imposible terminarla en tiempo. Pero ese es el polmo, ¿no? Ya reuniones de Zoom que empiecen tarde, pues ya no caben en este país, ni en el mundo. Pero bueno, oye, te iba a preguntar, antes de empezar este programa, ¿qué número es, Luis? Tú que ya estamos prácticamente en el 70. ¿70? ¿Y enjaulados cuánto, más o menos? Hay que pedirle a Alejandro que ya por primera vez en todo lo que estamos aquí nos invite a una cena, por lo menos nos las envíe a domicilio. Dice que no tienes la cámara, por cierto. Y el micro de nuestra invitada, que ahorita la presentamos, que tiene, además de un nombre, bueno, un título bastante largo, ¿no? Que ahorita se los platicamos. Ahí está, ya apareció. Los que lo están viendo, ya Luis apareció, de repente lo tenemos para acá, de foco. Pero bueno, hoy tenemos... Con mi biblioteca virtual. Sí, yo tengo tentaciones de poner un Batman, pero luego... No es serio, pero es serio, ¿qué cosa es serio en este país? Esa es mi pregunta. Pero bueno. Oye, pues tenemos a alguien... Ya nos había acompañado anteriormente, Luis. Obviamente el nombre lo sabemos, es la doctora Liz Bailey Domínguez. Pero el título que tiene, como que a veces, y ahorita que antes de empezar, hasta tuve que apuntarlo porque no me... A la primera no te acuerdas. Es como cuando pides, no sé, algo en un restaurante, te piden cinco cosas y ya se te pierde el... A la mejor listón porque son más de cinco palabras, más de seis. Es la directora del Instituto de Competitividad e Innovación. ¿Voy mal? Mal. Ahí dice Luis, espérame. Es directora del Instituto de Innovación y Competitividad, ¿sí? Ahí está, para que veas. Es Liz Bailey Domínguez y precisamente la invitamos porque tiene unas noticias que ya, pues digamos que uno de sus bebés, de sus bebés obviamente profesionales, no como mamá, pues está ya viendo la luz, ¿no? Ya está naciendo. Entonces, bueno, Luis, ya te dije el cargo, invítala a Liz Bailey, y dile a pasar que ya puede pasar, que no. Sí, claro, Liz Bailey, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Es un gusto tenerte aquí, sobre todo que ahora vamos a hablar ya de algo más concreto que tiene que ver con que ya está el espacio físico para una... dentro de una de las etapas de todo este proyecto de creación de centros de investigación en las áreas particularmente de alta tecnología. Y bueno, ya habíamos tenido nosotros también en el programa a José Mireles y a Eduardo Castillo, Recuerdas que también nos hablaron un poco de esto, pero tú como responsable precisamente de este Instituto de Competitividad, nos podrás hablar ya no solo del ámbito estrictamente de conocimiento, estrictamente de científico, sino de los alcances en términos de política pública y en términos de desarrollo económico de esto que vamos a platicar. Bienvenida, Liz. Muchas gracias, Luis. Emanuel, gracias por la introducción. Y bueno, pues ahora sí, como dijo Emanuel, es uno de los bebés que al fin está dando luz, porque la última vez que estuve en el programa, pues todavía eran proyectos, ¿no? Al fin y al cabo era un proyecto y ahora ya son más tangibles, ¿no? Ya poco a poco esto ya se van concretando. Y sí, efectivamente, pues aparte de este proyecto, pues que ya al fin ya se está viendo y ya está empezando a funcionar, porque ya está empezando a funcionar porque ya está funcionando, a pesar de que el edificio todavía no se ha entregado, hablando del Centro de Inteligencia Artificial. Pero hay otros que ya van a comenzar y ya se van a empezar a ver y pues esperemos se concreten para el siguiente año. Sí, ha sido todo un caminito. Así es. Disculpa, Liz, para poner el contexto a quienes nos escuchan, pues se trata de un proyecto de una gran envergadura que tiene que ver con la creación de centros de investigación en alta tecnología. Cada uno tiene su nombre y tiene un vínculo y un impacto con ámbitos de la economía distintos, con sectores de la economía distintos, desde centros de tecnología avanzada, centros en forma de tecnología agropecuaria, por ejemplo, y que estarían creándose y por lo tanto físicamente ubicados, localizados en distintos puntos del estado de Chihuahua. Y en el caso de Juárez, pues parece que son dos proyectos. Uno de ellos que ya tiene tiempo madurando, pero que todavía no inició. Vamos a platicar también de este. Pero otro que ya lo que es propiamente el edificio donde estaría ubicada centralmente la actividad y que tiene que ver con el Centro de Inteligencia Artificial y que lo llaman el IA Center, ¿verdad? IA Center. Así es. ¿Qué es esto, Liz? Platicas un poco del proyecto en general para el estado de Chihuahua, para Juárez, y luego ya específicamente lo que ha ocurrido con este Centro de Inteligencia Artificial. Sí, bueno, a ver cómo comenzamos. De proyectos que ya están más concretos y que ya poco a poco se van a ver más a la luz, pues este primero que mencionamos, del Centro de Inteligencia Artificial, y viene ya lo que es el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, que es muy pronto, en un mes, ya se va a empezar a adjudicar la obra, ya se va a empezar a construir también. Efectivamente, estos dos pues tienen que ver con áreas temáticas de tecnología avanzada, definitivamente. Este uno muy enfocado a lo que son diferentes áreas de la inteligencia artificial, y el otro enfocado no solamente a inteligencia artificial, sino también a lo que es manufactura avanzada, lo que es electrónica avanzada y tecnologías de información, que está relacionada con la inteligencia artificial, pero hay una diferencia entre los dos. Inteligencia artificial va a abarcar desde niveles de niños, jóvenes, universitarios, y el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas serían proyectos mucho más sofisticados tecnológicamente, va a haber una conexión, ¿sí? Pero después entramos más a detalle con eso. En Delicias, efectivamente, ya está por concretarse el proyecto del hub agroindustrial, agropecuario, como le queramos decir. Ese también es un centro, un hub más chiquito, pero muy enfocado a darle valor agregado a los productos primarios, y está en Delicias, pues obviamente puede ser la región agrícola y agroindustrial más importante del Estado. Pero siempre con una conexión para atender a todas las necesidades del Estado, sin ningún problema, ¿sí? Y hay otro desarrollo que se está haciendo, no directamente a través del instituto, pero si se le da seguimiento, es uno que se llama Spark, que es un parque científico-tecnológico. Más bien la intención es que sea un landing de empresas de tecnologías, ¿sí? Ya sea de software, de software embebido, TIC, etcétera, ¿no? Pero eso es en la ciudad de Chihuahua específicamente. O sea, como un albergue, más o menos. El landing de empresas, sí, algo así. Sí, pero allí se van a desarrollar proyectos de estas empresas específicas o startups que puedan ponerse ahí y pueden crear, pues, un ambiente en donde propicien mayor interacción entre las empresas y surjan más negocios, ¿no? En ese sentido, sería el Spark. Estos son los que se comentan. Hay otro desarrollo que se está pensando en Cuauhtémoc, que no estamos directamente relacionados al instituto, es un CENALTEC, pero de alta tecnología en Cuauhtémoc, ¿sí? Y muy enfocado a las capacidades que haya. Ahora, en sí, ¿qué buscan todos estos centros? Pues, precisamente, el incrementar las capacidades científicas y tecnológicas en cada una de las regiones en las que está, pero atendiendo demandas específicas de los sectores que van a atender, desarrollando proyectos de investigación, de desarrollo e innovación, siempre en vinculación, ¿sí? Esa es la característica de todo esto, en donde, pues, sabemos que un factor importante de desarrollo económico, pues, hoy por hoy, pues, es la innovación, que era sí o no, ¿verdad? Países como Corea, como China, pues, obvio, lo sabemos, le han apostado a la tecnología y a la innovación y vemos que han crecido económicamente. Yo creo que eso está más que estudiado, ¿no? Este, entonces, ¿por qué no aprovechar las capacidades locales? ¿Por qué no desarrollarlas? Y, precisamente, el apostarle también, este, a incrementar estas capacidades y ver otras oportunidades, ¿no? Por eso la tecnología de punta, por eso la tecnología avanzada, es en sí lo que se buscaría con todos los centros. Ahora, ya específicamente, del Centro de Inteligencia Artificial, pues, es un centro que busca, este, impulsar, pues, ahora sí que las capacidades y competencias de la población en todo lo que se refiera, pues, precisamente a lo que son las tecnologías de inteligencia artificial, ya sea blockchain, ciberseguridad, programación, etcétera, ¿no? Todo esto. ¿Y por qué la población? Porque va a ir, va a desarrollar talento en diferentes niveles, ya había dicho, desde niños, de edad, de primaria, secundaria, si vamos con el nivel básico, media superior, hablando de prepas, y, por supuesto, el universitario, ¿no? ¿En qué? En todas estas temáticas de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, va a ser como más un centro, perdóname la interrupción para tenerlo un poco más claro, ¿va a ser como un centro de educación e introducción al tema? ¿O propiamente va a tener investigadores, investigadoras que van a estar desarrollando ya específicamente tecnologías y posibilidades de aplicación para la industria, para la ciudad? Bueno, vamos. Es correcto, es correcto. De hecho, tiene, tiene tres pilares. Uno, que es el aprendizaje, precisamente el desarrollo de talento en estos tres niveles que te comentaba. Este, hay otro nivel que tiene que ver en sí con el emprendimiento y el desarrollo de ideas que se desarrollen más en investigación, desarrollo e innovación. Y en sí, el poder, en un tercer pilar, desarrollar más esos emprendimientos en conjunto con la, vinculado precisamente con, ya sea con la industria, con el sector educativo, con el sector social, con el sector público, etcétera. Este, para poder, pues, tener aplicaciones reales, ¿no? Sí, tal como lo comentas, este, sí es a la población ser los incluyentes del uso de esas tecnologías. Que hoy por hoy sabemos, incluso, pues, que la empleabilidad está cambiando, el mercado de trabajo está cambiando y se requieren estas habilidades digitales, ¿sí? Está calculado de que, pues, dentro de poco, pues, cada vez los robots van a estar insertándose más en los procesos de producción, pero va a haber oportunidades de otro tipo de empleo que requiere estas habilidades digitales. Entonces, es necesario empezar a insertarse en eso, ¿sí? Para cuando sea esa transformación que se está dando, pues, se tenga la opción o la población tenga la opción, pues, de entrarle a esta nueva empleabilidad que viene, ¿no? Que no nos agarre debando. Derecho que no viene, que ya está, ¿sí? Y que no nos agarre así que no sé hacer eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya estaría preparado. Oye, nos está mandando aquí Arturo a corte, es que no te lo presentamos, pero es un viejo amigo ahí de Luis Enrique mío que se está mandando. Que nos interrumpe constantemente. Pero bueno, entonces nos vamos a corte y regresamos nada más en cinco minutitos, o un minuto más bien, en realidad. Perfecto, gracias. Pero no creas que estamos en corte, Luis Enrique. No, 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 por favor, porque nos tienen Facebook Live, Alejandro, y entonces se queda grabado. Por eso te digo, porque... Claro. Lo que le pasó a los del PAN, ¿no? Lo del dinero. A veces en videos de eso, no les avisaron. ¿Sabes que yo ya tengo miedo de que un día me salgan con que apareces en un video? Porque seguro aparezco en cientos de videos de Soriana, de Esmar, de mil lugares, ¿no? Donde sales a comprar y por todos los que están grabando. Entonces ya no sé qué estoy haciendo. No, eso es preocupante totalmente. Sí. Oye, Leslie, vamos a... Entonces, ahorita terminas, por favor, la idea. Obviamente te pedimos que luego vamos a comentarte que nos hagas un poco de lo que es el impacto económico de este tipo de centros. Y luego quisiera que hablásemos, no sé si ya en otro segmento, del inicio del Centro de Investigación en Tecnologías Avanzadas, el CITA, de cómo se genera este. Y que si nos comentes, por favor, por qué se ha tardado tanto, por qué finalmente otros llegaron más rápido y este también tiene más tiempo. un poco el por qué estamos tardando en que se cree este centro. Cosas, esos son los temas para que los, por favor, los vayas preparando para presentarlo, ¿no? Por favor. Está bien, está bien, perfecto. Que lo pongan. Oye, Liz, ¿cómo estás haciendo con la universidad y luego el gobierno? Imagino que te absorbe mucho este trabajo. Haciendo metrizas. Porque como todo es por videoconferencia, híjole. No, pero no todo. Y yo te veo acá en los eventos del gobierno. No, pues tiene que distraerse, Luis. No, pues también tengo que salir de vez en cuando, moriarse aunque quiera. Que en un minuto entramos, dice Arturo, y que promete no interrumpirnos hasta el siguiente corte. Muy bien. Entonces, bueno, te mando saludos ahí, Arturo. Entonces, fíjate que ya hace mucho que no lo vemos, ¿no? Cuatro meses. Bueno, estamos ya de regreso aquí en Solo Negocios. Estábamos hablando en el comercial, obviamente con Arturo. Y antes de irnos, estábamos hablando con Isbele y Domínguez, ¿no? Nos estabas comentando algo, Liz. Sí, este, bueno, estábamos con lo del Centro de Inteligencia Artificial y comentaba sobre la oportunidad, pues, de preparar a la población, este, pues, a los nuevos retos que nos trae la empleabilidad, ¿no? Porque, pues, está transformando, ¿no? Y ya vemos que varias empresas, pues, también están transformando sus procesos de producción, no solo automatizándolos cada vez, sino ahora también, este, robotizando, ¿no? Entonces, ante eso, pues, sí se requieren otras competencias y esto, pues, las va a brindar precisamente, están muy relacionadas con la inteligencia artificial y todas sus temáticas. Entonces, ¿por qué no poder dar esta oportunidad a las personas para que se habiliten a esto, no? Entonces, ese es el objetivo, digamos, del Centro de Inteligencia Artificial, les comentaba. Este, esperamos o estamos calculando que, en principio, anualmente, pues, va a tener un impacto importante en la población. Se busca atender a cerca, mínimamente, a 3,000 beneficiarios directamente. Indirectamente, pues, seguramente serán más. ¿3,000 al año, más o menos? 3,000 al año, sí. Es lo que estimamos, al menos el siguiente año, ¿no? Ahorita, este año que ya se comenzó, yo decía que ya está operando, porque está operando virtualmente. Creíamos que este problema de la pandemia iba a ser un problema, este, para poder comenzar a formar los famosos trained trainers, ¿sí? Formar, este, formadores. Este, pensábamos que no íbamos a tener, este, pues, ahora sí, la gente suficiente que se quiere inscribir, pero superaron nuestras expectativas. Realmente sobrepasó, este, la cantidad de jóvenes, y no tan jóvenes, que se están ahorita habilitando para ser formadores. Ya tenemos como 296, más o menos, un poco más, de chicos que se están formando, tomando los cursos. En primer lugar, este, de Python, para todos, que ofrece la Universidad de Michigan. Y, este, son cursos virtuales. Y se están certificando ya prácticamente, ya muchos se están terminando. Creo que ya van casi 100 que terminan. Entonces, este, interesante, en lugar de ser un problema, lo de la pandemia fue una oportunidad, porque así, como era virtual, pues, yo creo que tuvieron más tiempo, ¿no? Entonces, ya vamos a tener, este, pues, ahora sí, esa materia prima para poder formar a otros y empezar con los otros planes. El siguiente plan, que esperamos empezar en octubre, pues, sería robótica para niños. En principio, con unos robots que les conocen como Esfiro, ¿sí? Y programación con Microbit, o sea, algo así le llaman los expertos, ¿sí? Porque no, no es experto. Entonces, aquí lo que se busca con los niños, pues, es desarrollar ahora sí que el pensamiento computacional, lógico y computacional, lo cual es muy importante, ¿sí? Y empezar con niños, pues, qué mejor, ¿no? Y, este, y con las prepas, pues, perdón, con las secundarias, también ya se tiene contemplado otro proyecto, este, para comenzar también a desarrollar esas habilidades en jóvenes de Hungaria y así sucesivamente se va, este, promoviendo. Hoy, no, ayer comenzó a, salió una convocatoria, este, para temáticas muy especializadas en áreas de inteligencia artificial dirigida principalmente a jóvenes que ya se encuentran en las etapas últimas de su licenciatura o ingeniería, ¿sí? O bien que son recién egresados, ¿sí? Y son especializaciones en inteligencia artificial en temáticas, hay tópicos muy específicos. Esa salió ayer u hoy, no recuerdo bien. Entonces, está abierto, la oportunidad es porque están los cursos virtuales, hay que aprovecharlos, sí, hay que aprovechar, este, las plataformas que existen y que están abiertas, este, para el centro de inteligencia artificial. Con eso se está comenzando. Este, el impacto, aparte del impacto con los beneficiarios y la posibilidad de poder dotarlos de habilidades y poder tener un mejor empleo incluso, ¿sí? Este, económicamente, pues, es importante, ¿no? Porque esperamos que, pues, su ingreso mejore, ¿no? Al permitir con sus habilidades tener un mejor empleo, ¿sí? Eso esperamos. Pero, Lizbeli, disculpa, este tipo de centro, la experiencia, bueno, el proyecto específico para los centros de inteligencia artificial, ¿es como un proyecto para empleabilidad o es un proyecto para desarrollar tecnología? Es un proyecto para desarrollar tecnología, pero a la vez, ¿sí? Porque sí está el pilar del desarrollo de tecnología. O sea, al tener el emprendimiento tecnológico que van a salir startups tecnológicas y que se van a capacitar bajo una metodología de emprendimiento e innovación, eso va a estar, ¿sí? Porque lo que esperamos es que haya también o se desarrollen startups tecnológicas. Eso es definitivo, ¿sí? Pero además de eso, también es esta otra oportunidad de dar habilidad a las personas y tener esa opción, ¿sí? Para la empleabilidad. Entonces, se van a tratar de atacar las dos cosas, ¿sí? Y el financiamiento, siempre entendemos nosotros, quienes en algún momento estudiamos algo de política pública, programa sin presupuesto no es programa. Eso es definitivo. Y más que nunca hoy entendemos que precisamente todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías pues es precisamente, implica inversiones muy elevadas, tanto así que la proyección a nivel mundial es que se van a abrir brechas tecnológicas y grandes desigualdades otra vez entre países, entre regiones, entre sectores de la población. Y esto tiene que ver precisamente con que los financiamientos no alcanzan para todos, no necesariamente todos tienen acceso a ese tipo de tecnologías. Entonces, ¿de dónde va a salir el financiamiento? No solo para formar, que es relativamente más barato, sino para desarrollar tecnología. En este, en buen punto, en este caso comentar de que el centro, en cuanto a gobernanza, si uno habla de gobernanza, es una asociación civil, ¿sí? No es de gobierno, ¿sí? Para nada. Que se impulse a través del gobierno, pues esa es una cosa, pero realmente va a ser, es una asociación civil que ya está terminando de constituirse. ¿Quién así lo integra? Principalmente está integrado por sector privado, ¿sí? Este, la academia. Y el sector privado sí va a dar dinero, porque estamos en un país, como cualquier país subdesarrollado, en donde el sector privado es renuente a dar dinero para estas cosas, y eso es lo que siempre espera que el gobierno lo haga todo. Digo, lo digo sin querer ser muy crítico, específicamente aquí en Juárez, es un tema de subdesarrollo. ¿Eso está ocurriendo aquí? ¿Realmente el sector privado va a dar dinero o qué espera de esto? Bueno, nomás comentarte que lo que se está haciendo ahorita con los programas que se están desarrollando, esos son con grants, con grants que nos está dando Microsoft, ¿sí? En este caso ese es un aliado muy importante para nosotros y es parte de la gobernanza del centro, ¿sí? Hay un grant por parte de Microsoft en ese sentido, ¿sí? Y, pues, en este caso hay otro financiamiento, pues, que ya se está gestionando, ¿sí? Ya sea con asociaciones que son principalmente de empresarios, ¿ok? En este caso el modelo de operación es para que sea sostenible financieramente a través, por supuesto, va a haber lo que va a ofrecer posteriormente, pues, sí va a haber un cobro, por supuesto, va a haber una cuota de recuperación. Algunos no lo van, algunos no van a entrar en ese cobro simplemente por su situación socioeconómica y eso se entiende. Y otros, en cambio, pues, sí van a tener que pagar porque su situación socioeconómica, pues, es mejor, ¿sí? Más favorable, sí. Exactamente. Entonces, hay un modelo ahí, este, ya establecido que cuando empiece a arrancar vamos a ver cómo va a funcionar. Ahora, con los empresarios, con los empresarios está la vinculación con la industria que, por ejemplo, Honeywell está muy interesado o Bosch que está muy interesado en desarrollar proyectos de tecnología precisamente con jóvenes o no tan jóvenes que puedan resolver alguna problemática y ellos lo financiaran. O sea que, Manuel, puede entrar. Puede entrar, a lo mejor. Está pensando que nosotros ya no entramos ahí. Hace rato, un investigador de la Guasecota me dijo, oye, y esta convocatoria que salió hoy, este, ¿por qué no nada más para jóvenes? Pues, yo también quiero, ¿no? Por ejemplo, no digo el nombre, pero... Yo ya sé quién es. Ya, ya. Yo ya sé quién es, ya, ya sé quién es. Y dice, oye, ¿qué es? Sí, ya sé quién es. Sí, pero no voy a decir el nombre porque lo conozco. Entonces, este, eso. Pero, mira, todos los proyectos que se vayan a hacer tienen que estar financiados por las empresas. ¿Sí? Eso es definitiva, eso es definitivo. Es decir, finalmente, van a asumir un riesgo y finalmente van a demostrar que comprenden lo que es la inversión, que es importante. Claro. Sobre todo para el crecimiento, ¿no? Exactamente. Es importante eso, sí. Sí, entonces, sí hay un, hay un modelo de operación precisamente fincado en, pues ahora sí que en esa idea, ¿sí? Que tiene que sobrevivir, ¿sí? Porque el gobierno, pues sí participa, va a participar en la, en la gobernanza, pero únicamente es a través del instituto, pero hasta ahí, ¿sí? Y eso, pues realmente, de donde se va a dotar de recursos es que hay que buscarlo, ¿sí? Ah. Incluso, incluso, pues con fondos internacionales, pero esto es bajo el desarrollo de proyectos, eso es definitivo. Tiene, tiene la ciudad, eh, la gente para manejar estas áreas, eh, hay que recordar que no solo son relativamente nuevas, sino que, que los mercados donde hay mayor desarrollo o donde hay mercados emergentes en, orientados hacia, hacia desarrollar la, la inteligencia artificial, pues ofrecen mejores salarios, son más atractivos, eh, para esto. ¿La ciudad tiene a, a, a la, a los, a los y las especialistas para, para alimentar y sostener un centro de este tipo? Eh, pues no solamente la ciudad, yo creo que el estado sí hay este, ¿sí se está escuchando? Sí, se cortó un poquito, pero, sí, se cortó un poco. Ok, este, sí tenemos especialistas, quizás no la cantidad que quisiéramos, pero sí hay, ¿sí? El asunto aquí es trabajar en red, ¿sí? Trabajar con lo que hay en Chihuahua, trabajar con lo que hay en otra parte. Entonces, hay aliados en Chihuahua, sí, sí los hay, hay aliados en, en otras partes del país también los hay y se va a trabajar en red, a través, con, con todo este potencial que puede haber, ¿para qué? Pues para desarrollar más y pues ya ahí tiene que ir un efecto multiplicador, ¿no? Sí, este, si me dices que ahorita tienes mucha gente, pues no. Pero hay, pero es el caso también, ¿no? Que vayas formando con los niños. Te vas a formar, sí, de debajo, ahí vas a salir, sí, y te vas a encontrar con cada talento, de hecho ya nos estamos encontrando con talento que dice uno ni me imaginaba, ¿no? Sí. Pensabas que estaban jugando nada más en la computadora. Sí, ¿está ahí de video gamers? No, no es cierto, ¿sí? Entonces, este, es cuestión de identificar si es un trabajo poder identificar también porque también fácilmente se van. Sabemos de muchos casos de, de chihuahuenses, incluso de aquí, de Juárez, ya hablando en específico, pues que se han tenido que ir a buscar a otro lado porque aquí, pues no, no había manera de desarrollarse, ¿no? Pues ahora que ya vieron que se está haciendo esto, como que empiezan a contactarse y dicen, oigan, qué padre, si esto hubiera existido, este, cuente conmigo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces es cuestión de lanzar algo para que, lógicamente, pues esto vaya atrayendo, ¿no? Hay que empezar, ¿no? Al final del día. Claro, forzosamente se tiene que empezar por algo. Oye, nos está mandando aquí Arturo a corte, prometió, pero... El dictador del tiempo. Vamos a corte y ahorita regresamos para tomar esta parte del centro. Muy bien. Fíjate que se me hace interesante, Liz Bailey, porque en realidad el modelo que tienen te garantiza viabilidad porque te cuida y te guarda de cualquier cambio de gobierno. Y por otro lado, como dice Luis Enrique, que está molesto con las empresas cuando no ponen dinero y cuando el gobierno... Claro, 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 pues obviamente quieren todo. Todavía más. Está bien porque si una empresa pone dinero, como dijo Luis Enrique, asume el riesgo, pero también exige resultados. Claro, dentro de la perspectiva tiene derecho a disfrutar de los beneficios que el éxito de la vacía. Ese es el problema de los proyectos de Conacy. Da el dinero. Y hay algo bien importante. La propiedad intelectual está garantizada. ¿Pero a favor de quién? O sea, de la empresa. Aquí es entre el que lo desarrolló y la empresa que lo pagó. Entonces, hay una propiedad intelectual de que tú tanto y yo tanto dependiendo se valoran. Claro, seguramente tiene que ver con los contratos, con la forma como se van a distribuir los beneficios. En tanto, obvio, como haber recursos públicos y privados involucrados, pues se tienen que beneficiar todos, ¿no? Eso me queda claro. Exacto. Es que yo creo que ahí es donde malentendemos la vinculación. La vinculación creemos que es se sentaron a comer juntos y ya. No, es meter el riesgo juntos, la empresa, junto con la academia, junto con el gobierno. Sí, eso es totalmente. Y qué bueno que el sector privado o por lo menos algunos sectores lo están entendiendo porque normalmente piden que sea el sector público el que pague toda infraestructuras, equipamientos, desarrollos como estos centros. Entonces, eso ya es, va más allá de lo que es una lógica normal y sana del desarrollo económico. Entonces, vaya, me dice Arturo que un minuto para entrar. Un minuto, un minuto. No, es que nos avisan en Twitter, esta tecnología, no tienes idea, Liz Bailey, las cosas que hemos aprendido con esta pandemia. O sea, no tienes idea. Yo también, no te imaginas todo lo que he aprendido con esta pandemia. Este segundo le van a poner ahí y entramos, de hecho ya vamos entrando. Ok. Sí. Ok, regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Enel García y estamos con Liz Bailey Domínguez que nos está explicando precisamente estos nuevos proyectos que ya están consolidándose, empezando a consolidar algunos. Sobre todo de los centros de alta tecnología. Y en el comercial estábamos hablando, para los que están en Facebook Live, ya supieron de qué hablábamos, pero los que están en el radio a lo mejor no lo saben. Decíamos las bondades que tenían estos esquemas que estaban, digamos, instalando donde era una asociación civil y no una actividad propia de gobierno y donde había una participación de la iniciativa privada, cosa que alababa mucho Luis Enrique, ¿no? Que por primera vez y ahora sí la iniciativa privada estaba metiendo dinero, estaba jugándose también una parte ahí del juego y en cierta manera corriendo riesgos y también obviamente exigiendo resultados, ¿no? que nos va realmente a generar una vinculación sana, sana y no simplemente una asociación donde se sentaban los dos y decían que estaban juntos pero cada quien por su lado, ¿no? Bueno, y entonces decíamos antes de irnos a corte que teníamos que comenzar en algún punto, ¿no? Porque Luis critica, bueno, no critica, cuestiona a lo mejor si tenemos gente, si tenemos dinero. No, me pregunto porque es importante, es decir, los esfuerzos que se han hecho hasta ahora me parecen muy loables, creo francamente que llegamos muy tarde a el desarrollo de esto y lo tengo que decir abiertamente, no tiene que ver con, por ejemplo, con una administración como la actual estatal, me parece que ellos atinadamente dan en el clavo de algo que se necesita, sin embargo, ha habido como 30 administraciones estatales antes y ninguna le atinó, así de sencillo, no le interesó, no quiso desarrollar algo y entonces sí estamos llegando tarde, eso es obvio, ¿sí? Entonces esperemos que proyectos de este tipo que son importantísimos para el desarrollo económico, para retener ingreso, para crecer, para ser más competitivos, desarrollos de este tipo, pues, ya se sostengan y sobre todo la inquietud es aprovecharlos, ¿no? Es decir, tenemos los recursos, ¿cómo se le va a hacer con recursos que no tenemos? Es evidente que nosotros tenemos todo, entonces, pues, si dentro del planteamiento está el estar atrayendo recursos humanos, recursos tecnológicos, empresas nuevas, todo eso es importante. Sí, bueno, sí quiero comentar de que usted te hablaba del modelo de operación, pues, no es perfecto, es perfectible porque, pues, tiene que estarse, este, pues, revisando constantemente, ¿no? Para ver qué funciona, qué no funciona y, pues, mejorar, ¿no? y esto para el bien del, 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 ahora sí, de que ande bien el centro, ¿no? Porque, pues, si ya se empezó con esto, pues, la cuestión es que ya no se pare, ¿no? Y hay que, y hay que estarlo alimentando, ¿sí? Y esto va a depender mucho definitivamente también del interés que tengan los diferentes sectores para desarrollar proyectos y que le invierten, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener, si tienen una problemática que quieren que sea desarrollada, digamos, en este caso, a través de inteligencia artificial de alguna u otra forma, pues, si tienes que invertir porque no es de gratis, ¿sí? Pero también puedes exigir de que, de que el resultado sea el satisfactorio, ¿no? Como en todo, ¿sí? Entonces, pues, eso es. Debe haber un cambio en la, en la cultura de, de las élites, vamos a decirlo así, de la cultura de empresarios, de la cultura de la gente dentro de las universidades, de los centros de investigación, dentro del propio gobierno y debe de integrarse con más claridad el concepto de beneficio social. En la medida que eso no esté en la cultura ni de empresarial ni en la cultura de instituciones de educación superior ni en la cultura gubernamental, en esto que se le llama la triple hélice, en esa medida este va a ser muy difícil que haya lógicas e iniciativas de cooperación y de asumir conjuntamente riesgos. Correcto, correcto. Y desarrollos. Deja tú. Sí, que yo creo que es la parte principal. Es que yo creo que aquí era, era el problema nos, nos acostumbramos a una cultura de verdad donde tenía una problemática y quería que la universidad ayudara o la academia ayudara así, pero ¿qué me pones? Yo nada más te pongo el problema, ¿no? Y te dejo trabajar con mis datos y obviamente ese no es el problema, o sea, el problema es que va a salir beneficiado como decías ahorita Liz Bailey, va a haber obviamente generación obviamente de derechos y a lo mejor va a tener que ahí trabajar los abogados como Alejandro en casos que a lo mejor antes no tenían de derechos de autor, ¿no? o digamos cuestiones que antes no estábamos manejando de la ciudad y tendremos que generar cada vez más personal que nos ayude a llevar esto, como el caso que veíamos Luis de, no quiero traerlo a colación, pero tengo que mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que le criticaban a la troncal decía, pues es que está mal, sí, pero es que tenemos que empezar, o sea, si no empezamos nunca vamos a poder mejorar, en este punto como bien dices empezamos tarde, pues sí, pero si no empezamos va a ser peor. Claro, no es definitivo, es esencial que entremos en una dinámica de estas, tal vez reconociendo nuestras fortalezas, tal vez reconociendo que tendríamos la necesidad de especializarnos y seguro eso será parte de un proceso de maduración del proyecto, eso es normal, no se puede ni tener ni inventar todo de la noche a la mañana, son también procesos de aprendizaje y curvas de aprendizaje en estos proyectos. Así es. Y bueno, y otra pregunta, que habíamos comentado en uno de los recesos, ¿por qué razón un proyecto como el del, y pláticanos un poco de él porque parece ser que es un proyecto todavía de mayor calado que propiamente el Centro de Inteligencia Artificial que es este Centro de Investigación de Tecnologías Avanzadas, ¿cómo surge, qué significa y por qué razones en la perspectiva de su importancia ha tardado un poco más? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en principio, bueno, este Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, bueno, recordando, pues este es un proyecto que se trae desde hace muchos años, ¿no? Tratando de cuajarse y todo el asunto. Primero, pues era un problema de financiamiento, se resolvió lo del problema del financiamiento para poder llevarlo a cabo, por supuesto, y después definitivamente pues hubo ahí algunos problemas con cambio de gobierno federal y todo este asunto y pues se tardó un poquito más por cuestiones de administración y ahí entraron otros problemas, ¿no? Pero bueno, eso hizo que se fuera haciendo también tardado, como que se fue tardando, tardando, tardando. Y ya, al final, ya cuando empezó todo, pues inició muy bien, sin ningún problema, pero sí es un proyecto mucho más complejo, ¿sí? En cuanto a construcción, en infraestructura, hablándolo propiamente dicho, en cuanto al equipamiento, es mucho más robusto, ¿sí? Muy complicado. Y luego, con los problemas pues de tipo de cambio y todos los centros, de todas estas cosas y hablamos de equipamiento, pues empiezan a disparar también los costos, ¿sí? Entonces, se tuvo que, realmente, pues se tuvo que hacer una re-evaluación para poder actualizar el proyecto ejecutivo, vamos a decirlo así, para poder llevar a cabo la obra. Entonces, eso se tardó todavía un poquito más. Por eso, la tardanza, ¿no? Como bien saben, el centro, si no lo saben, pues el líder o el champion es el, es el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Ellos son los que tienen este, pues la responsabilidad este, de llevar a, pues al término de este proyecto del centro, ¿sí? Y hacerlo operar, ¿sí? Con una, con una gobernanza diferente a lo que el Politécnico normalmente, pues conocemos cómo funciona, ¿no? Tiene un consejo distinto en esto para, para el centro de innovación va a ser diferente la forma en que van a trabajar, con mucha mayor vinculación con la industria y también tiene el elemento social porque hay actores de organizaciones sociales que también están en el consejo o en la gobernanza, vamos a hablarle así, del CIITA. Este, ya prácticamente en un mes posiblemente ya empieza en la obra, ya se adjudica la obra, ya empieza a... Ah, ya, ya está ahí, ¿sí? Ya, ya afortunadamente... Yo asistí a un evento donde se puso la primera piedra. Sí, 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 pero esa primera piedra fue del centro de inteligencia artificial, otro problema y se tardó un poco pero ya al fin quedó, ¿no? Ese fue otro, otro asunto. Ese fue del centro de inteligencia artificial, no fue del CIITA, ¿sí? Del CIITA sí hubo un evento que se hizo en Johnson & Johnson pero de arranque del proyecto, de actividades. No de primera piedra. Permíteme. ¿De mamá? Ah, sí, o sea, de primera piedra. Le digo, te iba a decir Luis que en realidad cada juarense, cada generación ha asistido a una primera piedra al menos donde se está poniendo o se tenía contemplado el CIITA, ¿no? Porque cada administración ponían una... No, bueno, yo entiendo que es el primer edificio que se termina propiamente el de inteligencia artificial, el que representaría el centro de inteligencia artificial. de estos terrenos del galbódromo, no es el primer proyecto que realmente se concentra de todos. Incluso allá hay un hospital todavía abandonado, este... Entonces, este sí es el primer proyecto que parece ser que llegaría a buen término en estos terrenos de lo que era el galbódromo. Sí, así es. Ya ya regresé, es que perdón. Hay un niño por ahí. Ah, muy bien. Disculpe. Este, no, del CIITA, pues sí, ya va a empezar a construirse. Entonces, ya con el... Te nos fuiste, Liz, ahí como que se fue el micrófono. Ahí ya volviste para hacer. ¿Sí me oyen? Sí, ya, ahora sí nos seguimos. Sí, les decía que ya el CIITA ya se va a construir, este, esperemos ya en un mes ya se adjudica la obra y ya desde que empiece, pues ya hasta que termine la construcción, ¿no? Y todo lo que venga, ¿sí? Sí. Pero bueno, este, el CIITA es algo, es una, pues es una infraestructura más compleja porque pues aquí es un, es desarrollos tecnológicos de más, más avanzado, ¿no? ¿Sí? Estamos a decirlo así. Y aquí, el CIITA tiene que estar en plena conexión con todas las necesidades de todo el sector industrial que hay, no solamente de, de, de Juárez como región, sino del Estado. Del Estado. Y de hecho, dentro de los sectores no se contemplaba el aeroespacial, nomás estaban contemplando los de aquí de la región. O sea, háblese de dispositivos médicos, de automotriz, por supuesto, de, algunos que se me está pasando de... Bueno, seguramente hay varios proyectos pero todos irán madurando poco a poco, ¿no? Eso también es parte de un evento. Sí, se agregó el aeroespacial para, para abarcar también este, a Chihuahua, ¿no? Pero este sí es totalmente en vinculación, ya están los comités armados, los consejos armados con todo el sector industrial y este, ya nomás están esperando a que el CITA ya empiece, eso ya está totalmente armado. Ya se cerró la palabra. Oye, nos está mandando a corte otra vez Arturo. Ah, qué bueno. Vamos a corte, vamos a corte rápidamente y regresamos ya al último, al último parte. El último jalón. Ok. Sí, disculpe, es que se vino mi chaparro, digo, no. No, no te preocupes, eso pasa en todas las que estamos trabajando en home office, no tienes idea. Sí, sí. Y lo peor es que ahorita ya estás en una parte en que a lo mejor los niños están en la clase, tú estás acá trabajando y... es que es la hora de que pues me reclama mi presencia. Mamá, mamá. Te bajas de mamá, ahora sí te bajas de todo el show y te vas de mamá. Oye, fíjate que era lo que le platicábamos Luis y yo, que este es el primer proyecto que realmente se concreta ahí en el algodromo, porque si fueran de primeras piedras, pues todos los juarenses hemos sido alguna primera piedra. Sí, todos hemos sido. Sí, en realidad todos hemos sido, dependiendo de la administración que haya sido, pero era una primera piedra que iba a ocurrir, una primera piedra, hasta que ahora sí ya por fin se está arrancando. Sí, ya por fin. Sí, pero hay todo un plan para el algodromo, todo un plan de maestro allí, pero ha sido una complicación el algodromo, pero pues este es, el CITA es el primero, el CITA es el siguiente y pues bueno, ya le va a dar otra cara al predio, ¿no? Oye, ¿qué porcentaje traen por ejemplo entre el CITA y el CIA de lo que van a ocupar del algodromo? Porque todo lo quieren meter, yo he visto muchos proyectos ahí al algodromo. Es muy poquito, mira, el algodromo son como 52 hectáreas, el CIA abarca 1.2 hectáreas aproximadamente y el CITA como 1.4. Sí, no, es una cosita, es poquito. Pero lo importante es que hay un espacio que seguramente en algún momento puede ser hasta un espacio simbólico del desarrollo tecnológico de una ciudad, ¿no? Exacto. Eso es importante. Sí, es eso, verlo como, como estás empezando algo y como un ícono, ¿no? Sí, van a ser como un ícono. Ok, regresamos, estamos acá en Solo Negocios y estamos platicando con Lizbeil y Domínguez acerca de, precisamente, de los dos centros de investigación que están haciéndose en la ciudad y antes de entrar nos platicabas, precisamente, bueno, más bien platicábamos que este CIA y este CITAM que estamos hablando representarían realmente un ícono, ¿no? Para lo que nos viene, o sea, es decir, al final del día, grande o chico, la importancia radica no tanto en el tamaño, sino en que estamos empezando en algo que, pues, ni veíamos, la realidad es que ni veíamos, ¿no? Nos tenían a un lado y yo creo, oye, de computadoras como el CIA, ¿cómo cuántas computadoras van a aventarse ahí? No, pues, el plan inicial son 155, pero son móviles, son laptops, ¿sí? ¿Por qué móviles? Porque realmente es este, está más este movimiento, ¿no? Este, todo es muy dinámico, entonces se optó por que sean móviles, vamos a ser como 155. Sí, además tiene, tiene que ver mucho con un impacto en lo que es robótica, en lo que es internet de las cosas, por ejemplo, entonces no es que tengas que estar necesariamente físicamente ahí, o es decir, el hecho de que tenga mucho que ver con aplicaciones, tanto industriales, como domésticas, como, como de salud, como educación, pues, implica aplicaciones tan variadas que decir que se confina a un solo edificio todo, pues, es, es, es no tener perspectiva, ¿no? Es de los 70, ¿no? Más o menos. Sí, tener ahí todo concentrado, pues, no, no, no es, ya no hace sentido de esto, y sobre todo que nos comentan que hay una lógica de trabajo en redes, lo cual también es ya a estas alturas parte de, de, de cómo se están desarrollando estos proyectos, ¿no? Y la, la conectividad, de hecho, va a ser una conectividad muy alta, es un Wi-Fi 6, ¿sí? Este, o sea, es de lo último que, que hay, ¿no? Va a ser muy alta, este, va a tener su propio data center y, y de networking, etcétera, si está bien pensado todo el equipamiento que, que va a tener, este, tablets para los robots, porque, pues, realmente va a estar con los robots, pero está con la tablet, este, para un lado y para otro, ¿no? Entonces, este, es mucho movilidad. Claro, y ahí es donde yo, mi inquietud era precisamente en torno a, si había gente que no necesariamente tiene que ser tecnóloga, por decir así, o estar formada dentro de un ámbito de la tecnología, sino, mejor dicho, entender la tecnología, entender hacia dónde van toda esta nueva, la cuarta revolución industrial, que es muy importante. entonces, obvio, también es parte de ello, entender la inquietud de si teníamos nosotros desarrolladores, no solo eso, que gente que interprete big data, que interprete los nuevos mecanismos de medición, de interpretación, de información, que es otra cosa, y que aquí, por ejemplo, no se ha desarrollado tanto, ni siquiera las instituciones de educación superior han sido como tan sensibles, ni han tenido la visión de hacerlo, eso es claro, como ha ocurrido en otras partes, y entonces, pues, supongo que una primera etapa es cuestión de atraer gente, de contratar, y poco a poco ir formando, ¿no? Sí, es correcto, sobre todo lo de la formación, sí, yo creo que ahí, lo que se vaya formando, este, va a ser materia prima para estar, este, utilizando también, sí, y comentar que, una parte muy importante, pues, aquí viene también la cuestión pedagógica, ¿no? También hay algunos pedagogos por ahí, expertos en cuestiones de enseñanza, que también, este, pues, van a estar, ahora sí que, aportando su grano de arena, pues, cómo tienes que llegar a los niños, cómo tienes que llegar a los jóvenes, de qué manera, porque, pues, pedagógicamente es diferente atenderlos, ¿no? Sí, entonces, ya tenemos también gente en el área de educación, pedagogía, como se le quiera decir, precisamente para llevar a cabo de mejor forma, con mejores técnicas, este, estos cursos, por ejemplo, de robótica con niños, ¿no? Sí, ya va a ir cambiando. Sí. Me queda claro que los tiempos cambiaron y cambiaron drásticamente, ¿no? Lo estamos viendo ahorita. a mí me parece que son de los proyectos fundamentales que tienen que ver con comprender lo que es el futuro de las ciudades y sobre todo estar en un ámbito donde sea más fácil, más accesible el alcance a niveles de bienestar adecuados para la población. Estos, el desarrollo de estos centros es muy importante, lo de tener un proyecto general de movilidad urbana como el de las rutas truncales es fundamental, independientemente de lo que es normal en una sociedad, pues ahora quienes se encontré y no, desafortunadamente creo que desconocen mucho de las experiencias mundiales de este tipo, pero bueno, pues ahí está, tendrían que conocer mejor que siempre, siempre estos proyectos de gran envergadura como el del transporte, como estos centros de investigación serán mucho más importantes y tendrán más alcances de largo plazo que cualquier otro, ¿sí? Y es muy importante invertir en ellos. Y invertir con esa visión de largo plazo, no esperando tener un rendimiento a corto plazo porque no lo vas a tener. O sea, estos niños que no se habla de Liz Bailey no van a ser especialistas o ingenieros en dos semanas o en tres semanas. Pero se me hace excelente idea, Liz, o sea, yo la verdad es que yo tenía otra idea en el caso del CIA que iba a ser un, ya sabes, la idea de un, no sé, un centro donde desarrollaran inteligencia artificial, estuvieran tres, cuatro personas ahí, este, digamos, en la cima diciendo qué se hace, qué no se hace, pero veo que es un centro más al alcance de, pues digamos, de todos, donde van a ir aprendiendo de todos y también se desarrollan proyectos. Creo que es lo que necesitamos, ¿no? Sí, bueno, sí me da tiempo nomás para comentar, va a haber, este, hay, hay espacios para hablar de esto, de espacios, hay siete laboratorios, hay áreas de co-work o de colaboración, sí, este, algunas oficinas administrativas, no muchas, pero sí hay, principalmente son espacios muy abiertos, sí, porque es otra filosofía, no de trabajo, sí, es diferente. Van a tener toboganes y jueguitos como otras empresas. No, no creo que haya toboganes y jueguitos, pero sí un ambiente diferente mucho. Hay campos de golf afuera, si quieres. Sí, claro. Lo mejor en la terraza, ¿no? Pero no, no creo. Y este, y va a estar un espacio de Microsoft que se llama Innovacción, no sé si lo han escuchado, Innovacción Lab, sí, bueno, en el país únicamente, según, bueno, hasta donde sé, únicamente va a haber, hasta ahorita, va a haber tres, sí, y uno de ellos va a estar aquí en Ciudad Juárez. ¿Y en qué consiste? O en Veracruz y otro no sé en dónde. ¿En qué consiste eso? Se dan, este, pues capacitaciones, habilidades, este, digitales, ya sea de innovación, de emprendimiento, de, de temas así, pero de manera, este, Supongo que aquí hay cuidado en el sueño. La utilización de, de, de herramientas, de Microsoft, a través de todo lo que tiene. Ah, perfecto, sí. como el Ashur, como todo lo que trae, este, en cuestiones de programación, y todo eso. Claro, supongo que hay cuidado en eso, y lo digo con toda, sí, a mesura, pero siempre sabemos que proyectos, ellos, proyectos de formación se inician, en diferentes ámbitos, con gente que nunca ha tenido contacto, con lo que enseña, ¿no? Entonces, así como de repente hay cursos de emprendedurismo, y la gente que nunca en su vida ha emprendido nada, este, ahora, este, entiendo que estos, cursos y estas, no solo cursos, sino estas, lógicas de formación estarán a cargo de gente que está muy vinculada con experiencias a nivel mundial que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías y la aplicación en la vida vial. Sí, de hecho, sí, y ahorita ya está abierto, hay una, hay una convocatoria que lanzó este espacio de Innovation Lab, en donde detallan qué tipo de formaciones dan a la gente, y luego son gratuitas, ¿sí? Va a estar un espacio aquí en Juárez, con ellos, pero pues lógicamente es como un valor agregado más para el centro, ¿sí? porque hay otras opciones que se puede tener con este, con este tipo de acciones, ¿no? Claro, no es lo principal, ¿no? No, no es lo principal, no es lo principal, no, Sí, no es lo principal, pero sí, sí agrega valor que, que normalmente, pues por lo que vemos no lo van a tener otras ciudades, ni otras latitudes. Y poder, podríamos ir Luis y yo, o ya cerrado por la edad, más o menos el show. No, sí pueden ir, sí pueden ir, no le he contestado al compa, investigador de la UACJ, pero voy a decir, oye, no te sientas así. Pero no vayas a estar como, como todos nuestros invitados, invitadas, que siempre nos dicen que sí, nos invitan a lo que están haciendo, y nunca, nunca recibimos un invitado. Ella, ella no nos invitó a la vez pasada, nos dijo. Sí, mira nomás, ahí les mando un mensajito a los dos, venga a ver. Lo vimos muy, nada más, que te había ido muy bien, todo perfecto, sí, pero pues nada más nos quedamos viendo, y ya teníamos nuestros drones preparados, ya teníamos todo, ya, ya está, ya, entonces, digo, digo, no, es reclamo, digo, al final del día, ya sabes que no lo es, pero así nos pasa. Fíjate que a mí sí me interesó, ella sí, sí dan ganas de conocer, hay algunas áreas, y sobre todo empaparte cosas que son nuevas para nosotros, pero a lo mejor no tan nuevas, pero obviamente para el mundo entero, ¿no? Y evidentemente yo creo que son herramientas que van a ser muy comunes para las próximas generaciones, demasiado comunes. Esa es para mí mi preocupación, que no entremos, que como dice Luis, ya entramos tarde, pero que nos sigamos todavía ahí aletargados, esperando que alguien nos despierte, que no va a ocurrir, ¿no? Al menos no de fuera, nadie lo hace. Y, oye, y decías en la parte social, ¿cómo van a escoger a los niños para llevar a capacitar o a quienes, en este modelo social de quién es? Ahí va a ser con nuestros aliados de las asociaciones civiles que están en contacto con, que tienen identificados, ¿no? En este caso, necesidades en ese sentido, ¿no? Sí, tenemos ya identificados las fundaciones, entonces, o las asociaciones, no sé cómo decirles, pero que están con eso, ¿no? Y, pues, qué mejor que ellos que los conocen, y, órale, pues, ya los tienes identificados, nos vamos por aquí. Entonces, vemos las formas, ¿no? Sí, cómo se va a ir trabajando, ¿sí? Perfecto. Fíjate que se me hace muy interesante, nada más que, digo, todavía no me llama Arturo a corte, pero ya se está acabando el tiempo, si quieren agregar algo en un minuto, cualquiera de los dos, o los dos, para que vean. No, Lizberi, por favor, si quieres cerrar ya en torno a, a redondear, en la cuestión de estos proyectos que son, insisto yo, son de los, de los proyectos más satinados que ha tenido esta administración. Sí, pues, este, pues, yo creo que nomás estar pendientes de, de todo lo que, lo que vaya a acontecer en los próximos meses, porque yo creo que va a haber muchos movimientos en este sentido, tanto en este del CIA como en el CITA próximamente. Yo creo que, pues, si quieren después platicamos más a fondo con el CITA, ya que ya empiece, y este, y también lo que viene con, con el Hub de Delicias, ¿no? Que ese va a ser el siguiente, es un proyecto más pequeño, este, y que, pues, en menos tiempo se puede hacer realidad, ¿no? Y bueno, pues, yo creo que están los otros, yo creo que nomás estar pendientes, y, y bueno, pues, o sea, seguir trabajando, ¿sí? Y sí les reitero la invitación para ir a conocer este, el CIA, Luis. Mándonosla, por favor, porque luego nada nos vemos. Luego nos sentimos relegados. Es único que invita ya a los Obrador, a los Enrique, y creo que es porque. Ni siquiera Alejandro nos ha invitado a comer o a cenar. Eso es. Él la trae todavía con Alejandro. Bueno, pues ya, ya ahora sí me está diciendo que, que, A corte. No, 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 todavía no nos manda a corte, que nos vayamos a, en un minuto, pero yo, yo sí quisiera felicitarte, Luis Bailey, porque yo, yo sí creo, igual que Luis Enrique, que es muy atinado el proyecto, y, y, y la verdad es que me sorprendiste, porque yo sí pensé que iba a ser un centro de investigación como muchos que tenemos, y también hay que decirlo, muchos que no funcionan, ¿sí? Que siguen siendo a lo mejor elefantes blancos, con financiamiento, con personal, con todo, pero que al final del día no materializan proyectos realmente a la industria o a las personas, ¿no? Comunes y corrientes. Y, y de esta manera, pues me hace que fue un buen punto, que, que todos vamos a salir ganando. Bueno, pues con esto nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana nosotros, mañana Alejandro Sandoval, a las cuatro, muy puntualito, y seguramente trajen los de esperar aquí, para un programa más. Nosotros nos vamos, y nos despedimos nosotros hasta la siguiente semana. Hasta luego, gracias. Listo. Gracias.